Teniendo a la región de Valparaíso como ejemplo, autoridades ministeriales y regionales se reunieron con el objetivo de planificar estrategias contra los incendios forestales. De acuerdo al reporte diario de CONAF, se ha registrado hasta el día de hoy cerca de 40 siniestros en la región. A raíz de los actuales incendios en Valparaíso y los ocurridos en años anteriores, distintas autoridades de la región del Bío Bío, junto al ministro de Agricultura y la ministra de Medio Ambiente, se reunieron en la unidad centralizada de la compañía Arauco, con el objetivo de discutir futuras medidas preventivas para evitar los incendios forestales. Vamos a hacer un balance con el ministro de Agricultura, la ministra de Medio Ambiente, la delegada presidencial, el gobernador de la región. Dado que hemos tenido a la fecha datos muy dramáticos, como representan 131 fallecidos en la región de Valparaíso y cuatro brigadistas o voluntarios también fallecidos en este primer tiempo. Destacaron la importancia del trabajo público-privado, remarcando también el rol de la ciudadanía en materia preventiva. El trabajo público-privado es esencial y ya lo ha demostrado el trabajo que hemos tenido acá en la región del Bío Bío, que además los mejores resultados se dan justamente cuando esa coordinación es una coordinación estrecha. que no sacamos nada, tener tanta tecnología, mucha tecnología, si detrás de esto no nos acompaña un cambio cultural. Desde hace dos años estamos pidiendo este cambio cultural, estamos pidiendo corresponsabilidad, estamos pidiendo que la ciudadanía nos acompañe en la prevención, que las empresas forestales, las empresas agrícolas nos acompañen cuando hacemos también el llamado a faena cero y queremos una transformación. Si bien la situación actual en la región del Bío Bío es más positiva que la del año pasado, donde más de 440.000 hectáreas a nivel nacional fueron quemadas, los próximos días se mantendrán las alertas y las medidas preventivas. Vamos a tener ya lunes y martes, se ha proyectado la presencia de buen fiel topolche, este es un viento que fue el viento que causó el año pasado con los 70 kilómetros por hora, un viento muy, muy voraz que viene desde la cordillera, así que estamos en alerta, van a haber despliegues territoriales, va a haber coordinación con carabineros, va a haber coordinación con la empresa privada para hacer todos estos despliegues de manera preventiva. Los planes a futuro, acompañados del cambio cultural, incluyen poder generar bosques sustentables. Pero acá el concepto que hay que es más bosque y también agroforestería sustentable, que contribuya a un paisaje más resiliente, pero a su vez que recuperemos después de años de caída nuestra capacidad de restaurar y reforestar y forestar, porque necesitamos más bosque para Chile y eso es fundamental. Las autoridades llaman a no dejar de preocuparse, pues solo es necesaria una pequeña chispa para comenzar con un incendio de grandes proporciones.